¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cuerda, salga, botellón Y suena otra cuerda, salga, botellón Y suena otra cuerda, salga, botellón Ahora ¡Eh! 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 ¡Cómo es que! Si me quieres, si me quieres Si me quieres, quiero Si me quieres, si me quieres no me vienes juego ya en absoluto el y y y y y y y No hay quien escríbelo, no hay quien escríbelo, no hay quien escríbelo. 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 No se diga la madre que tiene que dar Esa vez yo me creo que en el cielo Que sin ti me moriría Si me faltara tu amor Esa vez yo me creo que en el cielo Que sin ti me moriría Si me faltara tu amor No se diga la madre que tiene que dar Ahora vamos 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 Esa partecita Vamos 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 Y vamos Vamos ¡Mujeres! 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 Solo por quererse, por la parte y por el que se hace. Ay cariño, ay mi vida, pero nunca me abandono. Yo me abandono el cariño, nunca me abandono cada año. Ay cariño, ay mi vida, pero nunca me abandono cada año. ¡Vamos! 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 Vamos a cantar, barca, ¡como dispensas! Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so Con mi cielo me viste, para saber que tu sabieses, mi odio te no la so ¡Ey! 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 ¡Vamos! Quiero ver tu gente, mi amor Porque tú ya estás perdido Viste como ayer ayer Solo detrás de mi amor Quiero ver tu gente, mi amor Que tú ya estás perdido Viste como ayer ayer Solo detrás de mi amor Cuidar a poco de ti, mi amor Que van a morir Mi amor de la mañana Que sea otra vez en tu vida Hoy me quedé allá cuando tome los pies Como he encontrado Y voy tarde en allá cuando tome los pies Como he encontrado el amor ¡Ey! 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 No me quedaré Y volví el vocal ¡Gracias arriba! ¡Orga yo! ¡Orga yo! ¡Orga yo! Jolista ermita ¡Ey! 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 No me quiero con la misma de amor vivida En la niña de amor en la vida Y muy bien de ella 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 Y nos vamos Y nos vamos a vivir Gracias por su cariño Gracias por su cariño Gracias por su cariño Feliz al interés Nos vemos Nos vemos Nos vemos Pancando 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 Tocando ¡Pancando! Vamos a Virgen Quiero siempre mi corazón, si es por ti Que yo no te llamo, te quiero, quiero siempre mi corazón, si es por ti Que yo no te llamo, te quiero, siempre mi corazón, si es por ti No me hagas más sufrir, ni más llorar, no me hagas más sufrir, ni más llorar Y nos vamos a ver, que se, que se, que se, que se No me hagas más sufrir, ni más llorar, no me hagas más sufrir, ni más llorar Y nos vamos a ver, que se, 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 que